A María José, compadre, con Fatata Show, dice Eres la más hermosa, eres mi melodía Eres la más preciosa, eres un actor Eres tú la niña que ha traído mi alegría Eres en mi vida mi corazón Eres la más hermosa, eres mi melodía Eres la más preciosa, eres una flor Eres tú la niña que ha traído mi alegría Eres en mi vida mi corazón Eres siempre la gana de mi vida, siempre la gana de mis sueños Eres María José Eres siempre la gana de mi vida, siempre la gana de mis sueños Eres siempre la gana de mi vida, siempre la gana de mis sueños Eres María José Eres la más hermosa, eres mi pelotía Eres la más preciosa, eres una flor Eres una niña que ha traído mi alegría Eres siempre la gana de mi vida, siempre la gana de mi vida Eres la más hermosa, eres mi pelotía Eres la más preciosa, eres una flor Eres una niña que ha traído mi alegría Eres siempre la gana de mi vida, siempre la gana de mis sueños Eres siempre la gana de mi vida, siempre la gana de mis sueños Eres siempre la gana de mi vida, siempre la gana de mis sueños Eres María José Eres siempre la gana de mi vida, siempre la gana de mis sueños Eres María José Eres María José Eres la más preciosa, eres una largza, eres una de las grana de mi vida, siempre la gana de mis sueños Eres sempre la gana de mi vida, siempre la gana de mis sueños Eres siempre la gana de mi vida, siempre la gana de mis sueños ¡Sueño, ajá! ¡Sueño, ajá!